El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires celebraron un convenio para crear el primer Observatorio Participativo de Políticas Públicas en Educación. A través de esta iniciativa conjunta de CLACSO y de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que queremos es promover un espacio en donde puedan articularse, por un lado la construcción de un conocimiento crítico, riguroso y creativo sobre la marcha de las políticas públicas en educación y por otro lado también tener un espacio, una plataforma desde donde buscar incidir sobre aquellos responsables y decisores de políticas públicas alimentando el conocimiento que se genera desde el propio sistema con el que puede promover y proponer una universidad pública. En la Facultad de Filosofía y Letras, hace pocas semanas, lanzamos el Observatorio Participativo de Políticas Públicas en Educación que se propone ser un espacio de difusión de información sobre educación, de información que circula y de información producida desde la misma facultad, desde las cátedras y fomentar también la realización de actividades, de eventos, de debates, traer a otras instituciones a la facultad y llevar el observatorio también fuera de la facultad. Esto fue posible gracias a un acuerdo con CLACSO que nos facilitó el lanzamiento del observatorio y a partir de la puesta en funcionamiento, CLACSO va a tomar la corresponsalía con otros países de América Latina para abordar temas que nos preocupan y que están en debate en el subcontinente. Como parte de la apertura del observatorio, se llevaron adelante unas jornadas presenciales en la Facultad de Filosofía y Letras la segunda quincena de octubre. Esas jornadas convocaron fundamentalmente el trabajo intercátedra de la carrera de educación, pero además hubo una convocatoria muy importante de especialistas, referentes gremiales y legisladores. Se desarrolló en cinco paneles que más o menos llegaron a cubrir las principales cuestiones en debate en la agenda de política educativa actual. Por último, comentarles que el observatorio cuenta con un espacio virtual al cual se puede acceder a través de la página del Instituto en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este espacio fue creado con el propósito de ser un lugar de difusión, sistematización, producción y archivo de producciones, tanto propias del observatorio como documentos públicos. Un observatorio es un artefacto que cumple múltiples funciones. Desde Claxo creemos que una de ellas es la de hacer archivo. Esto es la de poder construir un lugar de memoria en donde puedan garantizarse y resguardarse sobre todo las experiencias educativas impulsadas por los sectores y los movimientos populares. Walsh decía que una de las principales acciones del poder de los grupos dominantes era el de actuar sobre la memoria social obliterándola, borrándola, para que cada vez que ésta se levantara y se reivindicara tuviera que estar empezando siempre de cero. Creemos que un observatorio en este sentido puede hacer archivo en tanto y en cuanto conserve esas memorias disponibles para no estar siempre empezando de cero.